El siguiente enigma titulado Un escape imposible es todo un clásico de la informática, yo lo escuché por primera vez cuando estaba estudiando la carrera. Aquí vamos a dar una versión más entretenida de este acertijo. Bueno, supongamos inicialmente que somos dos amigos, estamos buscando un tesoro perdido, pero de repente resulta que caemos en una trampa y ahora nos encontramos encerrados en una celda. Hay un carcelero, el cual nos ha dicho que si superamos una prueba saldremos libres y además tendremos un premio extra, pero si no superamos el acertijo, pues ya te puedes imaginar lo que nos podría ocurrir. Bien, ¿en qué consiste entonces la prueba? Dentro de unas horas, uno de los dos saldrá y el carcelero le propondrá lo siguiente. Tomará un tablero de ajedrez como este, señalará una casilla con el dedo, supongamos por ejemplo esta, sería B5 o G4 según esté puesto el tablero en ajedrez, la apuntará aparte o la mantendrá, la recordará en su memoria. Luego pondrá una moneda en cada casilla del tablero, como quiera, en posición de cara o cruz. Aquí las monedas de euro representan las caras y las casillas del tablero representarían las monedas que han caído en posición de cruz. Ya sabes que cara, al menos si eres español, pues cara significaría que sale la imagen del rey, mientras que cruz saldría la otra parte de la moneda. Bien, a continuación, quien esté delante del tablero o tu compañero o tú mismo, tendrás la opción de girar una única moneda. Por ejemplo, imagínate que giras esa, ahora mismo está en posición de cruz, si le das la vuelta la pondrás en posición de cara, el resto de las monedas que te dan igual, y en ese momento, una vez has hecho esto, el carcelero te llevará una celda alejada, una celda aparte, en ningún momento hay contacto con tu otro compañero, y entonces irá a buscar a tu compañero, le sacará de la celda, le pondrá ante el tablero, y si tu compañero es capaz de decir la casilla que el carcelero marcó al principio, en este caso era la casilla roja, antes, bueno, era roja, entonces ambos seréis libres y además os llevaréis todas las monedas, ¿vale? Esas 64 monedas que habría en el tablero ajedrez, os las llevaríais también. Muy bien, y la pregunta crítica es, ¿podrías ayudarnos a superar la prueba? Bueno, básicamente, cambiando la pregunta, es, ¿hay alguna solución al acertijo? ¿Se puede resolver esta prueba y podemos quedar libres? Bueno, me creería si te digo que mi compañero podría acertar la casilla roja, que es la que habíamos marcado antes. Si le doy la vuelta a la moneda de la casilla verde, poniéndola en posición de cruz, o bien si el carcelero señala la casilla roja y vuelvo esa moneda de la casilla verde, que ahora también está en posición de cruz, la pongo en posición de cara, entonces podríamos escapar con las monedas, podríamos salir libres. Bueno, supongamos que el carcelero ha elegido esta casilla, la casilla amarilla. ¿Qué hago a continuación? En primer lugar, hay que tener en cuenta que aquí hay un detalle importante, y es que este es solo el primer escenario, ¿vale? El tablero, junto con la casilla que elige el carcelero, representa un escenario. Aparte, tenemos que tener en cuenta el segundo escenario que presentaremos enseguida, que es, evidentemente, el que está a la derecha, es el de las monedas. Entonces, para plantear de forma correcta el problema, tenemos que pensar que son dos escenarios que parecen diferentes, pero que pueden tener algunas cualidades comunes. La clave pasa por relacionar esos dos escenarios de una forma que nosotros podamos entender. La primera pregunta, por tanto, debería ser, ¿qué tienen en común estos dos escenarios? Muy bien, en la parte izquierda tenemos un tablero de ajedrez, también lo tenemos en la parte derecha, pero bueno, vamos a empezar ahora por la izquierda. Tiene 64 casillas, el número 64 es 2 elevado a la sexta, ya sabes, 2 multiplicado por sí mismo 6 veces, esto es importante, como vamos a ver enseguida, el tablero tiene 8 filas y 8 columnas, también 8 es 2 al cubo, está, digamos, codificado, o el tablero tiene casillas blancas y casillas negras, es decir, son dos colores diferentes, y también tiene un elevado grado de simetría, es decir, podemos dividir el tablero en dos zonas iguales de varias maneras diferentes. Muy bien, pasamos a la parte derecha, el escenario de las monedas, evidentemente las monedas están puestas sobre un tablero, el tablero tiene 64 casillas, por lo tanto la cantidad de monedas es idéntica, habrá 64 monedas, igualmente tenemos ya de por sí en el tablero de distribución de filas y columnas, pero las propias monedas también se podría pensar que están distribuidas en filas y columnas, son 64, están encima del tablero. Detalle importante, las monedas pueden adoptar una de estas dos posiciones, o bien caen en posición de cara o bien caen en posición de cruz, e igualmente podemos tener en cuenta que el número de caras o el número de cruces, el que tomemos, podría ser par o podría ser impar, lo cual a fin de cuentas representa también dos posiciones, dos situaciones. ¿Y qué reflejan estas relaciones comunes? Pues que evidentemente el número 2 está por todas partes, tiene el papel protagonista, este va a ser un factor, un detalle muy importante para resolver nuestro acertijo. Entonces la cuestión es, ¿podría conectar la casilla señalada con la posición en que estén colocadas las monedas en el tablero de la derecha mediante este número 2? Esta es la pregunta clave, la que digamos representa el problema en sí. Muy bien, pasemos entonces a hablar de los sistemas de numeración. Bueno, básicamente utilizamos el sistema de numeración decimal porque tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, ¿vale? D, dedos y dígitos viene a ser lo mismo. A lo largo de la historia también ha habido otros sistemas de numeración diferentes. Por el contrario, los ordenadores utilizan el sistema de numeración binario o de base 2. Es decir, solo utilizan los números 0 y 1. Si tuvieran manos, en lugar de tener 10 dedos como tienen las nuestras, sus manos tendrían en total dos dedos. Por esto decimos que el 0 y el 1 son binary digits, es decir, dígitos binarios, o abreviadamente los llamamos bits. Para resolver este enigma vamos a necesitar estos bits del sistema de numeración binaria o de base 2. Entonces, si conseguimos actuar, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Transformar la casilla del tablero de la izquierda en número en base 2. A continuación, transformar la posición de las monedas en otro número de base 2. Después, mediante alguna operación, en este caso cambiando una única moneda del segundo tablero, transformar el número 2 de la derecha en número 1. Así, tanto la casilla de la izquierda como la posición que codifican las monedas en el tablero de la derecha representarían el mismo número en sistema binario, en base 2. Entonces, le enseñaría a mi compañero previamente cómo manejar todo esto, el sistema binario, etc. y cómo leer la casilla de la izquierda y cómo leer la posición de las monedas en el tablero de la derecha. Y finalmente, podemos escapar incluso con el botín. ¡Gracias! ¡Gracias!